Mírala la negra 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 Cerveza por agua sura, ajata su fe, jambo llero pipa, aupi agueruta se si caerá. Aniquilo perro, teñimo tabuipip, en una cerveza por agua sura, ajata su fe, jambo llero pipa, aupi agueruta se si caerá. Aniquilo perro, teñimo tabuipip, en una cerveza por agua sura, ajata su fe, jambo llero pipa, aupi agueruta se si caerá. Aniquilo perro, teñimo tabuipip, en una cerveza por agua sura, ajata su fe, jambo llero pipa, aupi agueruta se si caerá. Jeroquino cachete con cachete, pulu agon, pulu agono, tabuillú con tabuillú, esa se me mira el Jeroquicé, el Jeroquino llame hasta café este. Jeroquino los cachetes, yendo el genere, pulu agon, ¡Gracias! 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 El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise no irme bailando y el paso no me salió. La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer, el chicle se me pegaba y no podía bailar bien. La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal, por mí no tengas cuidado, mejor me voy a sentar. La suerte que a veces tengo, esa noche me falló, y por culpa de ese chicle la morenita se me escapó. Y por culpa de ese chicle la morenita se me escapó. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise no irme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise no irme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, quise no irme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, quise no irme bailando y el paso no me salió. A la viudaña Rebeca la llaman mujer de suerte, porque marido que pesca es marido hasta la muerte. Ya son siete los maridos, que se fueron al misterio, no sé qué tiene esta viuda, que lo manda al cementerio. ¿Qué tendrá la viuda? ¿Qué muerto lo deja? Tiene un par de ocasiones, tiene un par de cejas. ¿Qué tendrá la viuda? Casi lo tritura, todos se preguntan ¿qué tendrá la viuda? Le duró solo una noche, el marido añade a Rebeca, al otro día le llevaron derechito a Recoleta. Si quieres ser el octavo, en su camita te espera, si llegas medio gordito, de allí saldrás calaveras. ¿Qué tendrá la viuda? ¿Qué muerto lo deja? Tiene un par de ocasiones, tiene un par de cejas. ¿Qué tendrá la viuda? Casi lo tritura, todos se preguntan ¿qué tendrá la viuda? Si tenés la suerte, te eliges Rebeca, la letra va a tener oremenda poeta, la luna de miel, poeta, hendí de Erequeta, San Pedro de Quereco, a tener Rebeca. Morena Morena de quince años, morena, morena de quien así pensaba, pensaba enseñarte amores Y tú me, y tú me enseñaste a mí, pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes. Morena, morena de quince años, morena, morena de ojos que te pensaba, pensaba jugar contigo y todo. Y todo me salió al revés, pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes. Morena, morena de quince años, morena, morena no seas así. Quería de, quería de echarte plantada y tú me, y tú me plantaste a mí, pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes. Morena, morena de quince años, morena, morena, morena. Si una chica me mira le bajo la caña, si me quilla un ojo le bajo la caña Si mueve la cintura le bajo la caña, si me pestañea le bajo la caña Si arriba el estante sirvo una copa, le sirvo otra copa y tiene que pagar Cantinero, cantinero, siempre pensando en el negocio estás Cantinero, cantinero, así nunca podrás amar Cantinero, cantinero, siempre pensando en el negocio estás Cantinero, cantinero, así nunca podrás amar Si una chica me mira le bajo la caña, si me quilla un ojo le bajo la caña Si mueve la cintura le bajo la caña, si me pestañea le bajo la caña Si arriba el estante sirvo una copa, le sirvo otra copa y tiene que pagar Cantinero, cantinero, siempre pensando en el negocio estás Cantinero, cantinero, así nunca podrás amar Cantinero, cantinero, siempre pensando en el negocio estás Cantinero, cantinero, así nunca podrás amar Cantinero, cantinero, siempre pensando en el negocio estás Cantinero, cantinero, así nunca podrás amar Cantinero, 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 siempre pensando en el negocio estás Cantinero, cantinero, así nunca podrás amar Cantinero, 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 así nunca podrás amar ¡Suscríbete al canal! 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 Música Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Música Me provoca volver a los guayamares y a aquellos sabanales donde te conocí Música Mi recuerdo son aquellos paisajes y se los estoy pintando pesatos como son Música Ya pinté aquel árbol del patio en donde te reforza cuando calenta el sol Música Música Porque allí, que donde están todos mis recuerdos Música 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 Música